hola amigos como están bienvenidos al bloque en este episodio le voy a estar mostrando de que recuerdan que perdí 500 dólares la semana pasada verdad en vainas us dollar farmer pues resulta de que el contrato ese fue explotado explotado vamos a ser entre comillas y tienen un nuevo vainas us dollar farmer este está pagándole a un community wallet en el cual han recaudado 40 mil 259 dólares y los están depositando a los usuarios que entran a este nuevo contrato ahora yo nomás para entrar deposite 10 dólares y como pueden ver ya acumule un centavo este me metí en el plan de 5 por ciento forever que quiere decir para siempre tienen plan de 40 días por 7 7 por ciento diario plan 3 plan 4 aquí está mi resumen dice plan 1 5 por ciento 10 vainas us dollar empezó esta fecha hasta ahora y nunca va a terminar mientras el contrato tenga saldo verdad aquí está el link de referencia se los voy a dejar pero mucho cuidado con esta cosa mi gente porque se recuerda yo perdí 500 dólares básicamente en este contrato y pues ahorita entre no más para ver si me depositan un poco de ese dinero a mí y también para probar este nuevo contrato verdad recuerden que este es obvio un ponzi y pues no es garantizado de que usted sea el primero lo más seguro que usted va a ser el último así que yo es lo que asumo cuando entre estos logra estos contratos asumo que soy el último y es dinero que he ganado de otras plataformas así que no me duele tanto verdad no es dinero que yo deposite sino más bien dinero que yo gané de otras plataformas que me han funcionado así que ahí les dejo el vídeo y pues mucho cuidado con esto mi gente y suerte y nos vemos a la próxima